Hola, desde la UPE de Benicalá queremos mandaros un mensaje de despedida, agradeceros mucho la paciencia que habéis tenido. Ha sido un año duro porque pensábamos disfrutar de un entorno y un edificio nuevo completamente y no ha podido ser así. Tanto los compañeros, los que están y los que no están, queremos desearos un feliz verano. Estamos trabajando para que podamos volver a empezar libres de todas estas cosas que nos ha traído el coronavirus y disfrutar de este entorno maravilloso que tenemos preparado para vosotros. Gracias.